Don José Luis, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias por contar conmigo. Don José Luis, que nos atiende desde Alicante. Un fuerte salido a todos sus paisanos. Don José Luis, desde su punto de vista, ¿qué es lo que habría que aplicar en estos instantes en España? ¿El artículo 116 de la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional? Bien, yo, si quieres, vamos a explicar qué es cada cosa y luego el sentido común dice qué es lo que hay que aplicar. La Ley de Seguridad Nacional lo único que puede hacer es coordinar a las fuerzas del orden público que están operando allí, es decir, a los Mossos, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, y concentrar los medios, los medios que necesiten para defender el derecho en Cataluña. Bien, esto considero que no es necesario porque ya está ocurriendo. Señor Escobar, ¿me escucha? Disculpa, se había cortado. Se ha cortado. Estaba usted explicando la diferencia entre Ley de Seguridad Nacional y lo que es el estado de excepción. Bueno, el segundo paso sería el artículo 155 de la Constitución, que es cuando una comunidad actúare de forma que atente gravemente el interés general de España. Como resulta que las autoridades de la comunidad autónoma catalana están respaldando las manifestaciones y las algaradas y la toma de los aeropuertos, etc., es aplicable, sin lugar a dudas, este artículo 155 de la Constitución, según su propio texto. Luego hay un tercer paso que es el estado de emergencia. Es el artículo 166 de la Constitución y tiene tres escalones. El estado de alarma, que es propio cuando se producen, por ejemplo, inundaciones, incendios o graves devastaciones. Luego está el siguiente paso, es el estado de excepción, que es cuando se interrumpe el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, que es el caso. El de los servicios públicos, esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del orden público. Si se están cortando carreteras y se están cortando aeropuertos, parece que el estado de excepción es el idóneo. Esto permite prohibir el derecho de reunión, de manifestación, de huelgas, etc. Y hay un tercer escalón más que dice así. Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional ha de aplicarse el estado de sitio. Esto dice la ley orgánica que desarrolla el artículo 116 de la Constitución. En este supuesto se nombra a un militar, a un gobierno, a una autoridad militar, y esta autoridad militar asume todas las funciones de todas las autoridades de la comunidad autónoma. Es decir, si realmente se está produciendo una insurrección o un acto contra la soberanía o independencia de España, es la Constitución y la ley orgánica que la desarrolla la que nos indica que es aplicable el estado de sitio. Para aplicar el estado de sitio es necesaria una mayoría absoluta del Congreso. Y esto es lo que dice la ley. Y usted en este caso lo que deja claro, según su opinión y según las circunstancias que están viendo todos los telespectadores, que lo que aplicaría en este caso sería el estado de excepción porque la ley de seguridad nacional ya está sobrepasada directamente. Claro, la ley de seguridad nacional ya no puede aportar nada, es decir, sencillamente es coordinar fuerzas. Y eso ya está coordinado, no puede aportar nada para detener a salgaradas. Según la Constitución y la ley orgánica que la desarrolla, en este supuesto lo que habría que hacer era habría que destituir a las autoridades que están, digamos, provocando o animando a esta alteración del orden público y a esta alteración de los derechos fundamentales de los catalanes y de los servicios públicos. Y eso solamente se puede hacer, o bien aplicando el 155, que no está bien aplicado, pero es como se aplicó la última vez, pero que se destituye a las autoridades y se toma su mando, esa es una solución o ya si la causa es gravísima y ya empieza a haber violencia en las calles, pues hay que aplicar el estado de excepción sin lugar a dudas. Señor Escobar, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo del Rojo. Gracias a vosotros. Y amigos, la verdad...